¡Hola sabrosuritas! ¿Cómo están? Hace mucho que no les hacía un unboxing. Así que hoy me dieron ganas de abrir mi caja de Oriflame con ustedes. Además muchas personas me han estado preguntando que si todavía sigo en Oriflame. Sí chicas, sí chicos, sigo en Oriflame. Lo que pasa es que estoy emprendiendo una nueva empresa. Y por cierto los invito a que, aquí les voy a dejar el logo de la nueva empresa. Los invito a que nos sigan en la página de Instagram, en la página de Facebook. No tienen una idea de lo que se viene. Es una empresa diferente, es una empresa mexicana. Somos un grupo de socios comprometidos a ayudar a los demás. No les puedo adelantar mucho porque va a ser sorpresa. Estamos esperando que la inauguración sea para enero. Es un negocio virtual en donde obviamente todas las sabrosuritas que me siguen deben de estar. Y pues por eso he estado muy ocupada y no he subido cosas de Oriflame. Pero eso no significa que no esté en Oriflame. Y tampoco significa que no vaya a estar en Oriflame. Porque mi empresa y Oriflame no tienen nada que ver. Bueno, tienen poquito que ver, pero no están peleadas. Así que voy a poder estar en las dos y eso me da mucha, mucha felicidad. Y bueno, pues vamos a ver qué tiene mi caja. Ahora, yo dije, no importa, así como ando de fachosa, voy a hacer mi unboxing para estar con las sabrosuritas conectados. Y vean qué me llegó. Fíjense que por esto de la nueva empresa no tuve mucho tiempo de reclutar. Así que no me gané todos los premios. Nada más me gané el primero, pero en esta campaña me repongo. Acuérdense que esta campaña dura solamente dos semanas. Hoy es el cierre de la primera semana y no nos queda nada más otra semana y ya. Oriflame es una marca tan bonita, tan comprometida con el socio, que siempre nos está consintiendo y siempre nos está llenando de regalos. Y además, cuando algo no te llega o algo te llega en una cartita. Mira, aquí dice, estimado socio. En Oriflame premiamos tu esfuerzo y estamos agradecidos de que hayas participado y ganado en nuestro programa Invitados. Por este medio te informamos que tu pedido fue sometido a un segundo proceso de validación y auditoría al 100% de los productos que lo contienen. Así como los premios que ganaste. Muchas felicidades por participar en este programa. Atentamente, Angélica. No sé quién es Angélica. ¡Saludos, Angélica! Bueno, pues si tú hiciste 100 puntos en la campaña anterior, en esta campaña te van a regalar esta padrísima sudadera como tipo de Santa Claus. Es una sudadera padrísima. ¡Ay, voy por las tijeras! Esta sudadera es para recibir la época navideña con todo. Es una sudadera que yo siento que me va a quedar muy, muy grande. Así que se la voy a tener que regalar a mi hijo porque no me gusta andar tan aguada. Pero pues para dormir, pues como que sí está padre. Es que está enorme. Vean esto. Se envuelto en la cama. Está enorme. Mira, Angélica. Así como cuando estás viendo una película y metes tus piernas adentro, ¿no? Pero está súper rica. Es como una cobija. Es como una cobija súper calientita, afelpadita. Aquí tiene borreguita. Y se vienen los fríos aquí en la Ciudad de México que van a estar de película. ¡Ay, está muy padre! Gracias, Oriflame. Bueno, además es gratis. Así que me encantó. Gracias. Qué bonito regalo. Lo recibo con mucho gusto y con mucho amor. Bueno, además, como les comentaba, estoy en el proceso este de ganarme la maleta negra, las bolsas y todo eso. Y entonces, pues me llegó la primer bolsita que era solamente por un invitado. Bueno, en esta campaña tengo que completar mis invitados para ganarme la maleta negra y el reloj. ¡Qué bonita bolsita! Está padrísima. En la foto no se veía así. Se veía como de piel, tipo como de piel. Pero ¿saben qué? Esto es como lona de ese impermeable. Es una bolsita pequeña. ¡Oh, sí me gustó! Tiene dos compartimientos adentro. Tiene su correíta para que te la cruces. Y está padrísima porque la puedes usar así como de ladito. Ajá. Está muy bonita. Vean el tamaño. Está muy práctica. Y el color pues está padrísimo porque puedes ocuparla en cualquier ocasión para ir al súper, para ir a una fiesta, para ir a comer. ¡Qué bonita está! Me gustó el tamaño. Me encantó. Bueno, quiero enseñarles que estos tienen que pedirlos. Fíjense que yo desde que nació mi bebé, tengo unas ojerotas horribles aquí como que, no sé si son ojeras o bolsas, pero ya no soy la misma. Ya no, ya no soy la misma. El cansancio, el estrés, eso se ve reflejado aquí. Entonces cuando tengo un compromiso, lo que hago es que meto estos parches que son para los ojos, los meto al refrigerador. Me los pongo durante unos 30 minutos, ya que estén bien fríos. También los puedes poner en el congelador, pero aunque solo estuvieran en el refrigerador, es suficiente. Te los pones aquí y entonces en automático te botas en la piel. Se ve súper bonito aquí, no se ven las ojerototas. Y te ves muy bien para ir a la fiesta, a la reunión. Así que me pedí estos que venían en paquetito con este en el catálogo de ofertas. Ahorita tenemos un catálogo de ofertas, pero solamente es hasta hoy. Así que ya no lo alcanzaste. Y venía todo esto por solamente 69 pesos. Una súper grande. Este es un gel de ducha. Este gel de ducha es para bañarte, acondiciona, suaviza e hidrata. Es de mandarina. Ay, amo la mandarina. Vamos a ver qué huele, sabrosuritas. Cuéntenme aquí, ustedes, en los comentarios, qué pidieron del... Ay, qué pidieron del caldálogo de ofertas. Huele deliciosísimo. A pura mandarina real. Me encantó. Me fascinó. Y obviamente el jabón que no puede faltar. Hablando de jabones, fíjense que aquí en la casa ustedes saben que somos totalmente oriflame. Y pedí todos los jabones que se pueden imaginar para que no nos falte. Este es de miel con leche. Me gusta mucho porque en el empaque viene con su plastiquito. Y huele delicioso. A pura miel. Me encanta. Este es como que siento el que más hidrata. Pedí este jabón, que es el Essential Glow. Es para aclarar tu piel. Los codos, las rodillas y tu piel en sí. Es muy bueno. Me gusta mucho. Y también huele mucho. Muy, muy rico. Tiene vitamina E y tiene vitamina B3. Y huele rico. Este no lo abro porque si no, luego cómo lo guardo. Este es otro jabón. Vean su presentación. Qué hermoso en cajita y toda la cosa. Este es con proteínas de leche y extractos de miel. Igual que el otro. Solo que este. Vean su presentación. Qué hermoso está. Está divino. Ay, ve qué bonito. Ay, huele delicioso. A pura miel. Este como que lo puedes dar para un regalito de Navidad. La verdad está muy padre, ¿no? Como para las maestras, así. Cómo no se me ocurrió y pedía más. Solamente pedí dos. Entonces, le pedí a Rodolfo este, que era un set que también venía en el set de ofertas. Venía esta crema. Es un gel facial para afeitar. Venían estos lentes. Y venía este jabón de hombre. O sea, estos jabones están súper macizos, grandotes de 100 gramos. Y huele deliciosísimo. Pero es para hombre. Huele realmente a hombre. Y esta le encanta. O sea, esta espuma le encanta. Y vamos a ver sus lentes. Todo eso venía por solo 99 pesos. ¿Es real? Sí. O 129 pesos, creo. Mira qué padrísimo. Le van a encantar porque anda mucho en el sol, mi niño. Fíjense que Rodolfo. ¿Se acuerdan cuando salía en los unboxing de más chiquito? Pues ya creció. Ya creció. Ya va a la universidad. Se fue a vivir solo. Lo extrañamos mucho. Pero vienen los fines. Miren qué bonito empaque. Trae su bolsita. Miren, trae su telita para que los limpie. Y miren qué bonitos lentes. Están padrísimos. Padrísimos. Y traen filtro para los rayos ultravioleta. Aquí está su sello del filtro. Y trae aparte su garantía. Qué bonitos lentes. Todo lo que hace Oriflame, la verdad, es de mucha calidad. Y vale la pena. Recibir un regalo de Oriflame no es cualquier regalo. Es un regalo europeo. Es un regalo con garantía. Y es un regalo muy, muy bonito. Miren qué bonito. Así que espero que ahorita que llegue. Porque hoy llega a casa. Los fines están conmigo. Y hoy le vamos a dar esta buena noticia. De que ya tiene lentes, espuma y jabón. ¿Qué más pedí? Pedí mi maquillaje favorito. Este es mi maquillaje favorito. Mucha gente me pregunta cuál uso este. Jordani Gold. Pero es el que te da luminosidad. Este dice base maquillaje facial luminosa. Con protección solar del 35. Yo utilizo el más clarito que es porcelanite. Es este. Y me encanta. Te deja una piel súper bonita. Muy luminosa. Todos los Jordani Gold son diferentes. Este es el que más me gusta. Tiene una buena cobertura. Yo no uso mucho maquillaje. Lo combino siempre con el protector solar. Pero este me fascina. Me encanta. Y cuando voy a salir. Pues me lo pongo directo. Sin diluirlo con el protector solar. Pero este pida Jordani Gold. Luminoso. Otro jabón de hombre. Hablando de protector solar. El sol ya está horrible. O sea. Ahorita fui por el gordito a la escuela. Y está un sol espantoso. Entonces este. Te quema la cara. Y si no te cuidas. Mira yo nada más. Cuántas pecas tengo. Tengo muchas manchas. Ahorita por la luz de la cámara. No se me ven. Pero soy una persona muy pecosa. Muy pecosa. Y apenas estoy tantito en el sol. Y más. Más me salen. Así que les voy a recomendar dos. Dos protectores solares. Les voy a recomendar dos protectores solares. De Oriflame. Pero son diferentes. Este es un protector solar multibeneficios. ¿Qué significa esto? Que es una crema. Este es para piel sensible. Ajá. Te hidrata tu piel. Tiene un protector solar de 50. Te ayuda también a protegerte de los agentes de la contaminación. Y es para piel sensible. Yo tengo dermatitis atópica. De hecho tengo que usar una crema que me está ayudando muchísimo. Pero es dermatológica. Pero encima de esa crema yo me puedo poner cualquier cosa a Oriflame. Pero sí necesito mi crema porque tengo dermatitis atópica. Pero este. Este me dijo el dermatólogo que este está muy bueno. Y esta pantalla solar también. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Solamente una. Que este es una crema de diario. Es para piel sensible. Esta no necesariamente es para piel sensible. Tienen el mismo factor de protector solar de 50. Solo que este tiene una fórmula que te va a ayudar aparte para desvanecer arrugas. Acuérdate que todo lo de Nobeige está hecho para reducir los años y los signos de envejecimiento en tu piel. Entonces la pantalla solar te sirve como para ayudar a tu piel a que no tenga arrugas. Así que esta es más cara que... Bueno, en realidad casi cuestan lo mismo. Pero este lo cuido más. O sea, siempre que voy a salir y que voy a tener un maquillaje. Este es más suave y este es más grasoso. Entonces utilizo este cuando voy a salir para que no brille mucho. Y este lo uso del diario. Así que no pueden faltar estos dos protectores solares en tus productos Oriflame. Porque son muy muy buenos y te van a ayudar muchísimo con tu piel. Bueno, ahora mañana voy a viajar a ver a mi familia. Y mi prima me pidió dos perfumes. Me dijo, tráeme los perfumes más frescos que te gusten de Oriflame. Bueno, muchos son frescos y todos me gustan. Pero el perfume de Joyce, el verde, y el perfume de Lucía, el plateado, son los que más siento, que son como para estar fresca todos los días. Los dos son muy económicos, son perfumes muy ricos. No son de alta fijación, sin embargo te dura el aroma todo el día. No huelen así muchísimo, pero sí huelen súper rico y súper frescos. Estos me encantaron y estos van para Joali. Y yo me pedí este. Nunca lo había pedido, nunca. Pero volaré. Es una rosita hermosa. Y yo una vez me pedí el dorado. Y yo, no me gustó. Después me pedí el rosa. No me gustó porque son muy dulces. Y a mí los olores muy dulces no me gustan. Me gustan frescos. Pero este se lo regalé a mi abuelita en un día del Día de la Madre. Se lo mandé a su casa ahí en Puebla. Y entonces a la hora que fui a visitarla, le digo, ¡ay, qué rico huele esa abuelita! Es el perfume que me regalaste yo, a ver cuál. Y me dijo, y lo vi, y era esta. Esta florecita tan hermosa, la plateada. Y entonces me enamoré. Y dije, ¡guau, qué bonita presentación! Bueno, la presentación ya la conocía. Pero lo que no conocía era el aroma. Y ¿sabes qué? Te lo voy a súper recomendar. Porque si es un aroma como floral, es fresco. A diferencia de las otras dos rosas. Esta es fresca. Y te voy a decir a qué huele. ¡Ay, no! Huele mi abuelita. Súper rico. ¡Ay, no! Déjenle enseño a Ingrid, porque esto está muy rico. ¿Quieren conocer a Ingrid? No. Me encantó. Este me encantó. Es un olor diferente, elegante, rico. Fresco, fresco, pero a lo mismo tiempo floral. Me encantó. Si no lo tienes, úsalo, cómpralo y acuérdate de mí. Está bien rico. Me gusta un buen. Sí. Muy rico. Sí. Bueno. ¿No está en un celeste así? No, no está en palagos. Bueno, también me pedí un shampoo. Mi cabello es súper delicado. Es súper frágil, súper... Me lo pinté hace poco. Ahorita me lo acabo de oscurecer un poco, porque ya no me gusta tan rubio. Y aparte se maltrata más. Entre más rubio, se maltrata más. Así que me lo oscurecé un poco. Me ven así como despeinada, porque ahorita no puedo usar ni secadora, ni plancha, nada. Me hubiera puesto unos tubos, ¿verdad? Pero bueno, no me dio tiempo. Pero los únicos shampoos que yo puedo usar, que no me dan caspa, que no me dan comezón, que me hidratan mi pelo y que me ayudan a protegerlo, son los de Oriflip. Y me gusta mucho todo lo de Hex. Ajá, porque estos shampoos son muy, muy buenos. No tienen parabenos, no tienen nada químico. Este, por ejemplo, dice que en una semana te revitaliza y te renueva cosméticamente el cabello. Recuperas tu belleza natural en muy poco tiempo. Pero este en especial, este es para aliviar la irritación y la descamación de tu cuero cabelludo. Y yo como soy muy reseca y también en el cuero cabelludo, no me da caspa, sino que me da comezón. No me sorprendan si en mis Reels o en mis historias de Instagram, luego estoy haciéndome así. Porque tengo el cuero cabelludo muy seco. Así que voy a probar este, no lo había pedido. Este es un shampo para la irritación del cuero cabelludo y la caspa. Lo voy a probar y después les doy mis comentarios para que lo prueben también ustedes. También me pedí el shampoo seco. Nunca me he pedido el morado, no sé a qué huele. Mi cabello me lo lavo un día sí, un día no. Para que, igual por esto de la resequedad. Y ya se me había acabado el verde. Entonces vamos a ver el morado a qué huele. Huele rico. Huele muy rico, huele como a lavanda. Huele muy rico. El shampoo en seco te va a ayudar, te das un masaje y te va a ayudar a que no generes mucha grasa, pero sin que te reseque tu cuero cabelludo y que no huelas mal. Bueno, entonces siempre es importante ponértelo a 15 a 20 centímetros lejos de ti. Es así, solamente es en el cuero cabelludo, te das un masaje y ya está listo. Está lavado tu cabello. Otro jabón. Pedí otro jabón de miel y leche. Pedí tres colores, tres lápices de color para mis ojos. Vean qué bonitos colores. Pedí este que tiene café. Ahí se cayeron los... Aquí se los voy a poner uno por uno. Este... Bien, lo voy a parar para que no me... Para que pueda detectar mi mano. Este tiene café. Qué hermoso café. Es un café como... No terracota, es como un café café. Y este es un café más suave. Se supone que los dos colores son para los ojos. Entonces tú puedes poner uno claro arriba, uno claro abajo y uno oscuro arriba. Luego sigue este verde. Es como verde olivo. Y no, este es verde como más verde. Como verde bandera y este es verde olivo. No se ve mucho la diferencia ahí, pero también me encantó. Me gusta mucho. Aunque no lo crean, tengo los ojos verdes. Solo que no así muy verdes claros. Pero cuando me pongo un color verde en mi sombra o así, se me ven más verdes. Este es azul... No, este es como azul... Sí, es como azul eléctrico. Y este es azul claro. Miren qué bonitos colores. Ahorita estoy de color... Rosa. Pero... Me podría pintar de verde. Miren mis bolsas. Ya vieron las look. Antes no tenía eso. Tengan hijos después de los 39 y verán... Lo que les pasa. Se avejentan. No se ve mucho, pero está muy padre. Muy bonitos. Me gustan mucho. Qué bonitos colores. Bueno, pedí los tres porque no tenía. Pedí esta sombra. Tengo ya esta sombra. Las sombras... Digo, las sombras. Esta brocha. Las brochas de Orifin me encantan. Tienen una textura en la brocha súper suave. Son súper bien hechas. Nada que se les salen los pelitos. Bien bonitas que están. Todas. Oye, se me descarapero una. Bien bonitas que están. Ya tengo esta. Pero una la utilizo para las sombras oscuras. Y esta la quiero para las sombras claritas. Me encanta. Y por último, pedí... Guau. Ah, ya me acordé. Este perfume es de hombre. Es el Poses de hombre. Poses. Venía con los lentes y la espuma. Los jabones los pedí aparte. Miren qué bonito para que Rodolfo se lo lleve a la uni. Y ahí lo traiga. Que quiere impresionar a una chava. Que quiere besuquearse con alguien. Aunque no sé si le guste, ¿saben? Huele como a persona mayor de 50. No le va a gustar. Huele a persona mayor de 50 años. Mejor se lo vamos a regalar a mi suegro. A mi suegro sí le va a gustar. Porque ella tiene más de 50. Pero a Rodolfo no le va a gustar. O sea que si ustedes piden esta oferta, acuérdense. Este es para señor mayor de 50. Bueno, pues hasta aquí llegó el unboxing de esta caja. Quiero decirles que en estos catálogos está lo que más ansiaba yo en todo el año. Que llegaran cosas para mi cocina. Es que amo todo lo que tengan que ver con cocina. Ay, no les quiero spoilear. No les quiero spoilear. Así que voy a tratar de hacerles unos imperdibles para el próximo catálogo. Para no spoilearles lo que estoy viendo ahorita. Aquí. No se los puedo spoilear porque me regañan. ¿Ok? Pero está genial. O sea, aparte yo quería eso. Ay, no puedo creer. Todo lo que quiero llega a mí. Todo. Bueno chicos y chicas, me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Ah, otra cosa. Estoy editando, bueno y estoy grabando mi primer audiolibro. Tienes que leer, tienes que escuchar, perdón, el audiolibro del poder de la cabala. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres tener más abundancia este 2023, si quieres que la gente correcta llegue a tu vida, si quieres que realmente tengas esa felicidad que siempre has estado buscando, tienes que escuchar el libro del poder de la cabala. Lo estoy preparando para ti. Si lo encuentras en Spotify, no lo he visto en YouTube, por eso es que me di la tarea, no es nada fácil hacer un audiolibro, en eso estoy. Se va a subir la primera parte del libro la próxima semana, así que espero contar con tu apoyo, espero que lo escuches, espero que te tomes un tiempo para que entre esta sabiduría en ti. Ese es el primer libro que debes de leer para entender que es la cabala y lo hago para ti con mucho, con mucho cariño. También quisiera que me ayudes a compartir mi página de Instagram, aquí te voy a dejar abajo la página de Sohari, de Facebook, de Instagram, para que vayan y me sigan. Y es mi nuevo emprendimiento, yo estoy segurísima que les va a encantar y que van a querer participar conmigo. Así que yo les pido mucho de su apoyo para que compartan esas redes sociales, esas dos redes sociales, para que Sohari empiece a tener muchos seguidores y empecemos con todo. Es un negocio de ayudar, es un negocio de compartir, es un negocio muy bonito y llevamos meses trabajando en él. Así que yo espero que en enero llegue a tu vida en el mejor momento y que te enamores de mi marca, te enamores de este proyecto y seas parte de él. Y seas como, como, es un paro. Bueno, nos vemos en un próximo video, cuida es mucho, que tengan gusto el fin de semana y nos vemos. Hasta la próxima, chao, chao. Bye. Chau.